Hola que tal gente de MassAutoMX Pues el día de hoy nos encontramos aquí para grabar un review De lo que es esta camioneta o la Nissan NP300 Quizá muchos de ustedes ya la conocen Esta camioneta utilitaria que le encanta mucho utilizar a las empresas A los aboneros, a los que hacen mudanzas, todo esto Pues esta es la versión NP300 austera de estaquitas Estaquitas quiere decir la caja de madera que tiene acá las famosas redilas Y pues vamos a conocer un poco más de ella ¡Suscríbete! 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 aquí también yo estoy haciendo un video bien culero pero pues es lo que se puede hacer de hecho lo vamos a hacer rápido antes de que anochezca pues bueno que podemos ver en esta camioneta pues como ustedes saben estas llantas son de carga siempre estas camionetas vienen con unos rines normales y con unas tapitas este estas camionetas siempre tienen lo que son defensas plásticas, por si ustedes recuerdan la generación anterior a esta esta todavía es la generación anterior a la que está ahorita entonces esta generación ya es de plástico las anteriores tenían unas de metal que esas si rompían madres al coche que chocaba y pues decidieron bajar costo y mejor hacerlas de plástico esta camioneta pues bueno tiene este golpe, así me la habían entregado ya si fijan aquí según se amarró la camioneta y le pegó un camión entonces aquí como que se ve la defensa metida aquí rayado lo que es el faro afortunadamente no se rompió solamente se abolló esto pero bueno está funcional este que más tenemos bueno pues esta camioneta como les digo es austera y lo que le hicieron es este pues meteron una alarma este es un aditamento adicional que se le hizo y aquí lo estamos cerrando lo estamos abriendo y vamos a conocer más de su interior y pues bueno al ser cabina sencilla pues que tenemos nada más lo más austero que hay siempre vidrios manuales este nuestro famoso volante tipo centra y si ustedes vienen más aquí adentro este tenemos lo que es un velocímetro en estas versiones no tenemos tacómetro indicador de gasolina de temperatura y lo que es el odómetro voy a prenderlo aquí en esta camioneta ya tenemos 116.528 kilómetros y y eso que apenas es 2015 o sea apenas tiene 3 años de uso y pues ya tiene este kilometraje pues es obvio no porque se utiliza para lo que es pues uso diario de trabajo este uso utilitario y pues vemos que es una camioneta estándar este bueno pues que tenemos esta camioneta es estándar de 5 velocidades más reversa como ustedes ya saben la típica palanca grande de camionetas pick up tenemos lo que es el freno de mano si lo quito nos vamos este es una no es como tal como los de coche sino que tiene una palanca que si lo sueltas se quita si lo jala se aplica este pues también tenemos practicidad un poco aquí tenemos espacio para guardar este documentos o objetos lo que sea está profundo aquí puedo ver pueden ver mi mano como entra casi toda entonces ahí pueden poner varias cosas como les comento es una versión austera no tiene lo que es estéreo aquí pues nada más tiene una tapa estas son las rejillas del aire este esto yo se lo adapté lo que es un portavasos y un portacelular ahí está lo de las intermitentes el botón es este de aquí y este aquí está todo lo que es para el área de fróster solamente no de fróster y pues aire para el conductor este tenemos este espacio también de acá por si fijan hasta ahí entra mi mano también es otro espacio para poner este cosas unos cupones de burger king porque luego hacen falta y tenemos una una salida de de corriente una toma de corriente de 12 voltios por si quieren cargar su celular de este lado tenemos lo que es la guantera para poner sus documentos y tenemos otra guantera secundaria se puede decir en la parte de arriba aquí pueden también almacenar cosas y lo que es en las puertas ahí tenemos espacio para una bocina tenemos también espacio para lo que es portadocumentos uno aquí y el otro atrás en esta versión este así viene lo que es la nueva pick up la nueva nissan np300 esa ya no cuenta con dos espacios para documentos sino nada más tiene uno me parece que tampoco la nueva versión o la nueva generación tiene esta tapa esta si la tiene en cuanto a eso esta generación está muy práctica excepto porque no tiene portavasos si ustedes quieren conseguir un portavasos pues ya lo pueden conseguir por ejemplo este de autosón de 30 pesos y este para lo que es el asiento que voy a bajar de este lado y de aquel tiene una palanquita la cual jalan ya es de palante aquí pueden almacenar todo lo que es este pues herramienta aquí tengo pues algunas cosas acá por ejemplo tenemos lo que es el gato por ahí está la palanca unos arneses bueno la herramienta que ustedes comúnmente utilizan pues la pueden poner a este lado no es mucho el espacio pero si este espacio fue diseñado digamos para eso ahí está y vamos a lo que es la parte de atrás de la caja pues que les puedo decir pues simplemente son las famosas redilas de madera con estructura de metal si ustedes se preguntan la llanta de refacción porque está ahí pues bueno es por motivos obvios me comentan que la que tenía que normalmente va en la parte de abajo se la robaron que esto es muy común en este tipo de camionetas todas las que la tienen de este lado pues son muy propensas a que la roben entonces lo que hicieron todo así grabando así todo así grabando este la opción fue compraron el ring nuevo la llanta nueva y te pasa opción estas cadenas que para romperla va a estar bien cabrón entonces pues bueno se cumplió la intención tenemos estos zules que son para como salpicaderas para que no avientes el agua al coche de atrás este hay muchos que no la tienen y se ve toda la llantota ahí pero esta afortunadamente todavía lo tiene aquí tienen lo que es la toma de la gasolina este se abre con llave este pues si fijan la suspensión trasera pues como toda pick up es de muelles muelles de este tipo de planchas de hecho se le puso uno de refuerzo por lo cual la camioneta se elevó un poco más ahí se puede ver el tanque de combustible y de este lado la parte de atrás tenemos lo que es pues bueno todo lo que es la parte de atrás estas famosas calaveras que todavía conservaban en esta generación todavía las bueno esta es como de la parte de la caja todavía también la nueva generación la tiene simplemente que vas a decir o a señalar a los demás pues que tienes luces normales luces de stop intermitentes o direccionales la reversa y se acabó su porta placa la estructura metálica esta también se lo pusieron porque las redilas se salían y también es para evitar que se la roben porque esta también se la roben como ya saben que estamos en México pues todos se quieren robar entonces por eso por eso es que hay que mejor asegurar las cosas sobre todo este tipo de camionetas que es muy robable tiene esa mala fama de que se la roban mucho de hecho yo en mi casa pues la tengo que tener en la coche de las noches porque como me la dan tengo que yo guardarla porque si la dejo afuera olvídense yo creo que ni un día ni un día sobreviviría estas gomas por ejemplo si ustedes van a una paquetería o a una empresa o a lo que sea a un andén esos que están así un poco más altos esta es para que cuando ustedes se echen de reversa con esta goma peguen con con la pared del andén y así evitar que o sea es una cuando pega te señala que que ya llegaste o que ya estás hasta la orilla y simplemente pues si lo que es amortiguar para que no dañes la estructura bueno ya nos agarró la noche está un poco oscuro espero que se pueda apreciar tenemos aquí la parte de lo que es el motor es un motor 2.4 obviamente de Nissan mira acércalo de este lado por si ustedes se fijan esta famosa tapa de punterías es muy parecida a lo que es la del Zuru este motor tiene un desplazamiento de 2.4 litros a diferencia del 1.6 del Zuru es muy parecido sin embargo pues este es más grande entrega lo que son 146 caballos de fuerza y 154 libras pie de torque son suficientes porque como olvidé mencionarles la caja de esta camioneta es para cargar 1500 kilos a diferencia de lo que son las F-150 las RAM que solamente cargan 500 kilogramos esta tiene muy buena capacidad entonces es suficiente a diferencia también de la generación pasada lo malo de este motor es que si gasta mucha gasolina debo decirlo este deja mucho que desear comparación con lo que es el Zuru que ese si promete demasiado ahorro de combustible este pero este si gasta demasiado bueno esto ya quizás sea por cuestiones de inyección o no sé que sea pero en general tiene esa mala fama que son muy gastalonas sin embargo pues claro como es Nissan es muy confiable bueno vamos por último a una pequeña prueba de manejo acuérdense siempre de agrochar su cinturón prenda el llavazo luego las luces quitamos el freno de mano bueno con las dos primeras y el manejo es muy suave de hecho esta camioneta es tracción trasera como ustedes vieron el motor está longitudinal de la caja abajo el diferencial y pues tracción trasera es la tracción recomendable para vehículos de carga como es el caso de esta NP300 el manejo es demasiado suave responde bastante bien no se ahoga como otros vehículos muy bien responde el vehículo viva sin problemas donde tú quieras aquí tenemos los espectros laterales tiene muy buena visibilidad el espectro de retrovisor no tiene tan buena visibilidad porque pues tenemos la redila atrás en el caso de una camioneta picó pues sí tendríamos mucho mejor visibilidad pero bueno así se ve a través de lo que son las rendijas las redilas me gusta mucho el manejo repito es suave frena muy bien el freno es suave no es tan brusco como los coches precisamente porque si llevas carga el freno tiene que ser suave y preciso porque si lo aplicas muy fuerte si tienes una carga se te puede venir encima o puede pasar algo por eso hacen este tipo de frenos así para pues más que nada por seguridad y pues hablando de seguridad pues de los frenos no tenemos ABS no tenemos tampoco bolsas de aire pues es un punto en contra pero pues bueno siempre nos tenemos que aferrar a lo que es el cinturón y lo que son bueno lo que tiene esta camioneta es que tiene la columna de dirección colapsable quiere decir que si tienes un accidente se rompe lo que es la columna para evitar que se te venga y te aplaste lo que es el cuerpo y pues bueno amigos esto ha sido todo la prueba de la NP300 como les comento un vehículo realmente austero pero pues digo cumple su función un vehículo utilitario como un vehículo si tu lo quieres para uso personal es muy bueno nada más que si haganle sus servicios recurrentemente porque si es un poco gastalona de gasolina y pues bueno no los aburro más muchas gracias por ver el video suscribanse al canal cualquier duda o comentario con gusto estoy para servirles y hasta la próxima chau